¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez traemos la canción de The Vicio, Te Quiero Morir. Bien amigos, vamos con el tutorial. Adminación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de Re. Amigos, hay que aclarar que esta versión que saqué es como un en vivo, un live que sacaron ahí en un estudio que se llama La Menor. La intro, amigos, es el acorde de Re. Se toca dos veces, pero va arpegiado, ¿no? El arpegio va de la siguiente manera. Vamos a hacerlo lento. Ese es el arpegio, amigos. Tocamos tres veces la figura. 5, 4, 5, 4, 5, 4 y luego 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 4. Es la figura del arpegio, amigos. Así va la figura en todos los acordes que vamos a tocar, a excepción de dos acordes que por ahí aparecen, ¿no? Hay que aprendernos muy bien esa figurita del arpegio. Vamos a hacer los primeros dos versos para que noten ahí cómo es el resto de acordes y cómo van apareciendo ahí los arpegios. Lo último que quiero es agobiarme. Lo último que quiero es preguntar de mí. Lo último que quiero es distanciarte de mí. Sé que soy experto y emocionante a mí. Y aún consiente que esto puede salir mal. Pero no me sale controlarme por ti. Bien, amigos. Estos son los primeros dos versos. Es sencillo el arpegio porque se repite. Si lo aprendemos en la posición del acorde de re. Como lo expliqué en la primera ocasión. Cuando tocamos el verso, amigos, ya no tocamos esta última nota de fa sostenido. Sino tocamos la nota de re. Que es lo que hace que dé tiempo para cambiar al acorde de mi menor con el bajo de sol. O sea, venimos así. Y cambiamos al acorde de mi menor con bajo de sol. Y la misma figura, amigos. Aquí si tocamos la figura completa. Tocamos la nota de re. Y arrastramos. Glizamos para llegar hasta el acorde de si menor. Y aquí si nada más tocamos sexta y quinta. Y cuando tocamos la nota de si para cambiar de acorde. Que se siente que bajamos, ¿no? Que glizamos para llegar al acorde de la mayor. Es sencillo, amigos, ¿no? Hay que aprendernos bien esa figurita del arpegio. Vamos a hacer el siguiente verso, amigos. Donde sí hay una variante aquí en la forma en que tocamos el arpegio. Pero sigue siendo bastante sencillo, ¿no? Basándonos en esa misma figurita que ya tocamos. Sería así. Y tú, oye, ¿por qué no llegas? Ojalá volvieras. Todo el principio. Llegas al volto del precipicio. Bien, amigos, ese es el verso, es el precoro. Es el verso que nos prepara a pegar al coro. Y el acorde que aparece es el acorde de la y el acorde de sol. En la primera vuelta, amigos, tocamos seis, cinco. Tanto en el la como en el sol. Pero en la segunda vuelta, amigos, regresamos al acorde de la. Y ya tocamos seis, cinco, seis, cuatro. Tres veces, ¿no? La cuarta figura ya no la tocamos completa. Sino cuando tocamos la nota de la. Bajamos al acorde de sol. Y hacemos la misma figura. Y aquí, cuando tocamos para terminar el verso, amigos. Cortamos el sonido, ¿no? Que no quede sonando esa nota de sol, ese bajo de sol. Y cortamos el sonido, ¿no? Sigue siendo un arpegio muy sencillo, ¿no? Fácil de entender. Vamos a hacer el primer verso del coro, amigos. Donde se sigue tocando el arpegio. Con esas mismas notas que ya hicimos. Pero hay una variación. Vamos a hacerlo lento y ahorita explicamos ahí ciertos detalles. Te quiero morir. ¿Acaso no debí decírtelo? ¿Por qué oído vueltas este círculo? ¿Del que ahora no puedo salir yo? Bien, amigos. Este es el verso del coro. Donde el acorde nuevo que aparece es el acorde de fustenido menor. Y el arpegio sigue siendo muy sencillo, ¿no? Ahora es en la posición del acorde de re. 5, 4. 5, 3. Lo tocamos tres veces. Y en la cuarta vez. Y en la cuarta vez. Tocamos 5, 4. Y nos quedamos en la nota de re. 5, 4, 5. Para que nos dé el tiempo de cambiar de acorde. Y es importante señalar que a mí se me hace esta digitación correcta. Porque cuando cambiamos el acorde de fa sustenido, amigos. Nos queda la posición más fácil. Y es más en cortito, ¿no? Para ahorrar movimientos, ¿no? Para usar el fa sustenido de acá de la cuarta cuerda con el dedo 4, ¿no? Cuando tocamos el bajo de la sexta cuerda. Es el tiempo que nos da para poner el dedo 4 aquí en el fa sustenido de la cuarta cuerda, ¿no? Y cambia ya en la figurita del acorde de si menor. Esa figura en el arpegio es nueva. Y ya el acorde de sol y la. El arpegio es más cortado, ¿no? Porque dura un compás cada acorde, ¿no? Y hay otro verso del coro, amigos. Pero aquí ya lo tocamos con quintas, ¿no? Y lo vamos a tocar con ritmo. Abajo, arriba. Son los mismos acordes, ¿no? Vamos a hacer ese verso. Aquí no hay nada que señalar, amigos. Es muy sencillo tocar las quintas, ¿no? Bien, amigos. Los siguientes dos versos. El arpegio regresa tal cual como lo tocamos en los primeros dos versos del inicio de la canción. Y no hay ninguna variante. No, vamos a hacer el siguiente verso. Admito que nunca supe ponerle freno a mis emociones. Admito que bajo el volumen porque de ti me hablan las canciones. Yo no quería un día. Yo soñé toda una vida contigo. Siguiente verso, amigos. Va completamente igual así como hicimos este verso que acabamos de tocar. Y tú que siempre dudaste el querer abrirme todas tus cuerdas. Y como no me avisaste y estando arriba sueltas la cuerda. Yo no quería un día. Yo soñé toda una vida contigo. El siguiente verso es el precoro, amigos. Pero no se toca completo como lo tocamos en la primera sección, ¿no? Hay dos líneas por ahí que no aparecen. Las primeras dos líneas. Y el resto del arpegio es igual a como lo tocamos arriba, ¿no? Solamente ahí el final hay una variación que ahorita vamos a explicar. Bien, amigos. Este es el precoro. Y la única variante son esas primeras dos líneas que no tocamos. Cuando aparece el acorde de la y sol. Y el final, amigos, que marcamos el acorde de la y lo descendemos, ¿no? Hacemos el glisado hacia atrás que se note que el acorde de sol va descendiendo. El acorde de la, perdón. Y aquí ya se toca de nueva cuenta con quintas, ¿no? Aquí ya no es como en la primera sección donde el primer verso lo tocamos con el arpegio. Sino que aquí ya suenan las quintas, ¿no? Pero si gustan ustedes pueden tocarlo con el arpegio como veníamos, ¿no? Que suena más bonito considero yo. Si estamos tocando una sola guitarra. Vamos a hacer esos dos versos del coro. Te quiero morir Acaso no debí decírtelo Porque hoy doy vueltas ese círculo Del que ahora no puedo salir Yo Te quiero morir Pero no sé cuál es tu río Yo no sé amar sin compartirlo Quise entregarme me alejo Más de ti Aquí donde acabamos en el acorde de si menor Empieza un solo Muy sencillo, ¿no? El solo va con la nota de re La Y luego re Y se vuelve a repetir Y termina en la nota de mi Es muy sencillo, ¿no? Aquí lo vamos a tocar con los acordes rasguados Tratando de hacer énfasis a esas notas Te quiero, te quiero morir Bien amigos, esa es la parte del solo Es muy sencillo, ¿no? Lo estamos marcando aquí con acordes Es muy sencillo, ¿no? Solamente la dificultad es cuando tocamos el acorde de si Esa es la posición Y cuando tocamos el acorde de sol Esa es la figura, ¿no? Y aquí se repite de nueva cuenta El verso que lo consideramos como el precoro Para tocar de nueva cuenta el coro dos veces Vamos a hacer ese precoro Bien amigos, ahí La única variante Es cuando tocamos el acorde de si menor Que hacemos así el arpegio Y en el acorde de la menor Lo tocamos aquí Y ya no lo tocamos acá Igual Y marcamos el sol Y el la con quintas Y se repite de nueva cuenta El coro, los dos versos Igualmente tocándolo con quintas Vamos a hacerlo lento para que noten allí como es Amigos, este último verso del coro Lleva una línea más Y aparece por ahí el acorde de foo sostenido menor Antes de regresar al acorde de sol Es la única variante, ¿no? Vamos a hacerlo lento Te quiero morir Te quiero morir Pero no sé cuál es tu reino Yo no sé amar sin compartirlo Quizá entregarme me alejó más Me alejó más Más de ti Bien amigos, este es el último verso Tiene su variante, ¿no? Por ahí cuando tocamos el acorde de si menor Descendemos al acorde de la Para caer al acorde de sol Y en los versos que repetimos del coro anteriormente Del si menor nos íbamos al acorde de sol Y aparte Del acorde de sol Como agrega una línea más No avanza al acorde de la Sino baja al acorde de fa sostenido menor Y regresamos al sol Para tocar la última línea Dejamos marcado el acorde de la Y hacemos el arpegio para terminar Tres veces Y termina la canción En Febuy le voy a dejar la letra con los acordes señalados Para que le pueda interesar Allá va a estar disponible Bien amigos, este fue el tutorial de la canción Te quiero morir de devicio Es una canción muy sencilla en cuestión de acordes Tiene solamente cinco acordes Pero que se vuelva interesante Que en nuestros arpegios que tocamos en cada acorde Hay que practicarlo lento Hay que comprender muy bien la figura del acorde Para que nos salga bien Y hay que practicar también cuando va el ritmo En esa parte del coro Cuando tocamos las quintas Y cuando tocamos el ritmo También en esa parte del solo Y para que suena bien Los invito a practicarlo lento Todo en su conjunto Como siempre los comento Para que nos salga mejor Y nos vemos en el siguiente tutorial Cambio y fuera